y autoridades y fundaciones muestran su apoyo a una pareja de la tercera edad que terminó viviendo en el carro tras un incendio en el edificio donde residían en Miami Gardens. Adriana Navarro nos cuenta lo último al respecto. Muy buenas para ti Adriana. Muy buenas, pues sí, continuamos dándole seguimiento a esta historia y a diferencia de la última vez que los entrevistamos los hemos visto mucho más tranquilos y muy agradecidos con la comunidad que se han movilizado desde diferentes estados para ayudarles. Ahora nos sentimos mejor porque nos sentimos apoyados por ustedes por toda la gente que nos ha estado apoyando en todo. También le damos las gracias a todas las personas que nos han llamado de Luciana, de Daytona, de República Dominicana de Texas. Con otro semblante y esperanzador nos hablaron hoy Nidia y Reinaldo, quienes el pasado enero tuvieron que abandonar su apartamento después de un incendio en su edificio de Miami Gardens. Tras vivir en un refugio de la Cruz Roja por semanas, acabaron durmiendo en el carro y después de mostrar su caso, recibieron numerosas llamadas de la comunidad ofreciéndoles ayuda. Muy contenta porque nosotros los hispanos nos estamos apoyando en estos momentos tan difíciles que estamos. La senadora estatal, Iliana García, se enteró del caso y no dudó en dirigirse a verlos y ayudarlos el fin de semana, tanto el sábado como el domingo. Gracias a Dios vino la senadora Iliana García, que dice que nos va a ayudar a investigar todo esto que está pasando, todo este fraude, todo lo que nos están cobrando. Ella vino el día de mi cumpleaños y vino ayer también, me vino a dejar un poquito de dinero ella. Yo creo que el ser propietario en este país es el sueño americano y por ende nosotros tenemos una responsabilidad para protegernos y eso es exactamente lo que estoy haciendo. También nos explicó que está en comunicación con la fiscal Catherine Fernández Rondel para esclarecer la situación tras el incendio. Ella tiene toda la información proveída por esta pareja de lo que le están haciendo en estos momentos, que continúan pagando por su hogar, no pueden vivir en su hogar, ciertas cosas que no están muy claras. Hay que recordar que después de que el edificio ardieran llamas a finales de enero, se les informó que el inmueble no tenía seguro contra incendios. Durante este tiempo muchas han sido las preguntas e inquietudes de los vecinos afectados y finalmente presentaron una demanda colectiva en un tribunal de circuito de Miami-Dade. No es posible lo que nos está pasando a nosotros, de que tenemos que estar pagando una asociación y donde no hay nada aquí en el edificio. Ella estuvo aquí en el edificio y estuvo viendo toda la basura que hay, todo lo que hay aquí, que nos están cobrando injustamente y sin tener edificio. El Homeless Rush también escuchó la historia y se pusieron en contacto con la Fundación Hermanos de la Calle para encontrarles un hogar. Pudimos escuchar toda la historia de Nidia y de Reinaldo y la verdad es que lo que surgió gracias a la nota que salió el día viernes pasado fue ver qué belleza, cómo la comunidad se vuelca a ayudar a las personas que están en necesidad. Malena Legarre, directora de la Fundación, nos explicó que están trabajando con Nidia y Reinaldo para conseguirles ayuda y un hogar que puedan pagar. Desde Hermanos de la Calle estamos en contacto con ellos para poder ayudarlos a resolver la situación en la que están. Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que ellos puedan encontrar una vivienda. Claro, les doy la gracia a todo el mundo, a todos, a ustedes, comenzando con ustedes, que fueron los número uno que nos comenzaron a ayudar. Y desde ahí, a todos los que nos han ayudado. Muchas gracias, muchas gracias y esperamos por el gobierno. Y por supuesto, en el noticiero de las 7 de la noche, les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo, Maite, al estudio.